Varón, de mediana edad, sin ocupación estable, sin estudios y de recursos nulos, busca joven, indiferente sexo, para relación completa, con penetración, los sábados por la noche. Opcional quedarse a limpiar el domingo por la mañana. Mido unos 70, peso 55 kilos y no me he duchado en tres meses, porque no me apetece. Tengo un desequilibrio hormonal y otras cosas, pero prefiero dejar algo a la imaginación. Es imprescindible traer unas pizzas y unos vídeos porque después de follar tengo hambre y no me apetece hablar. Si alguien se lo está pensando, aviso que es un rollo de una noche. No me gusta la gente. Esto lo hago solo para descargar.